México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y parte de ello se debe a que solamente 13% de los jóvenes mexicanos hablan de sexualidad con sus padres. Con el fin de ayudar a los padres, educadores y docentes a romper el hielo y abordar temas de sexualidad con un lenguaje directo, claro, divertido y sencillo, organizaciones civiles impulsaron la plataforma digital de educación en sexualidad amase.org, mediante la cual se busca responder las dudas de los niños y adolescentes. Ahí se puede encontrar información sobre pubertad, relaciones sexuales, embarazo, métodos anticonceptivos, orientación sexual y masturbación, entre otros temas. Esta iniciativa va dirigida a niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años y su acceso es gratuito. A través de videos y bajo el lema de más información menos dudas, incluye contenidos producidos por tres organizaciones internacionales, en ellos se abordan los temas más comunes para este sector de la población. La Federación Internacional de Planificación Familiar y la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar forman también parte de esta iniciativa, que entre otras cosas busca impactar en la reducción de muertes maternas en este grupo de edad y la incidencia de infecciones de transmisión sexual como el virus de papiloma humano y el virus de inmunodeficiencia humana VIH-Sida. Notimex.